Yo no seré poesía, ni de filosofía Yo no sé que tú irá Yo no la quiero de mi día Yo no sé, como siempre no tenerte La gana que te tengo Yo no sé, como siempre no tenerte Tú, tú, la hija, tú, tú Hay un sustituto Es el cuarto tuyo que a mí ya me tiene Poco, pero un rato te busco Voy poco, poco, poco Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Voy poco, poco, poco Y no hay nadie como tú 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 Conочь a moon, que es como blue Y el banza en la good Dime en el cabo de mi Y el caputú Y el bambé Dime enceguense Y espero que no te muero solo por ti Porque yo en mi actito Dime en ti como el bien dieciséis como irnos de frío y vente para el mal mío que en mí me siento recorto decir vente a vivo yo no seré poesía ni de filosofía y yo sé que tu irá no la quiero manca seré mi sí no la quiero como ser pano lo tenés la ganas que te tengo como ser pano lo quere y yo y yo y yo Tutu, la hija, tutu, hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene poco En un rato te busco, doy poco, rojo Y no hay nadie como tú, 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 tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, 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 tú Yo te lo contigo, como el bien 16 Convivirnos de fuego y vente para el mal mío Cuando me siento recuerdo, te sirve el de adiós